Continuamos en la revista de la ONA, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo saludo con mucho gusto a través de la línea telefónica a Luis Alberto Ramos, quien es presidente del Observatorio Ciudadano de León, para platicar de un tema en particular que es importante y que se deriva de una declaración que dio el día de ayer el alcalde Héctor López Santillana, mencionando que ya tenía en mente algunos perfiles para que ocuparan o para que fueran esta figura que ahora se pretende instruir del City Manager. Y bueno, previamente desde campaña, el Observatorio Ciudadano de León, acompañado por una serie también de organismos, estuvo planteando o solicitando lineamientos específicos para la conformación de esta figura del City Manager y para eso platico con Luis Alberto Ramos para que nos cuente un poco de qué se trata esta figura, cuáles son las solicitudes puntuales que ustedes habían hecho para la instalación del City Manager y si están contentos o no con estas declaraciones que sale a dar el alcalde Héctor López Santillana. ¿Cómo está Luis, señor Luis Alberto? Muy bien, muchas gracias Carmen, a sus órdenes y a sus órdenes a su público. Muchísimas gracias, pues como siempre es un placer contar con su opinión. Y bueno, pues ayer veíamos una declaración del alcalde Héctor López Santillana, mencionando que ya había pensado en algunos perfiles. Por favor, a mí me gustaría que usted nos recordara cuáles fueron los lineamientos o los señalamientos que ustedes hacían puntualmente desde campaña para la instalación de la figura del City Manager y qué requisitos debe tener una figura de este tipo. Bueno, mire, nosotros pensamos como organismo que más que nada es una persona que en un momento cumpla un objetivo muy claro que es administrar una ciudad. Sabemos de antemano que son dos cosas diferentes, ¿no? Y ahí es donde chocan algunas veces las cosas porque uno dice, bueno, yo hice campaña para ser presidente municipal y ahora hay otra parte que es una figura que debe administrar. Son cosas totalmente diferentes, además que es un mundo nuevo, es un mundo que no es desconocido en países adelantados y creo que para nosotros como ciudad es importante. Es una persona que tiene que ser, en primer lugar, no es oposición contra un alcalde, sino al revés, es seguir todo un guiñamiento de todo un cabildo y de un presidente para poder entender cuál es la necesidad más básica de una población en el desarrollo, la movilidad, la economía, la transparencia, la seguridad y que el alcalde realmente tenga una capacidad de estar haciendo más que nada un cabildeo tanto con el Estado como con la Federación para asuntos que son más relevantes, mucho más relevantes, que es precisamente el poder tener recursos adecuados o tener lineamientos adecuados para poder apoyar a una ciudad. Esta figura del City Manager a veces se confunde un poco porque no se sabe dónde terminaría una responsabilidad y dónde empezaría la otra. Como mencionabas, es una figura que no es común todavía aquí en México, pero ¿cuáles serían algunas de las obligaciones o labores que debería tener el City Manager? Bueno, el City Manager tendría que tener la capacidad de ser un verdadero interlocutor contra las demás direcciones, que no es fácil. Si estamos hablando como cerca de 100, 120 direcciones, pues tendrá que ser precisamente la persona que sea capaz de hacer que todas ellas funcionen. Y en las empresas, cualquier empresa grande o fuerte, llámese como sea, tiene que manejar información de producción, de comercio, de administración, de números, de cifras, de seguridad, de economía y de visión a futuro. Entonces, pues es una persona que en un momento dado tiene que dar una responsabilidad muy fuerte a que un gobierno, como en el caso nuestro, que es municipal, le insisto, es una figura totalmente diferente. Miren, se han probado, por ejemplo, en México se paró con una figura que fue una persona, en Juárez también se hizo, y en las otras ciudades, pero no dado el enfoque que debe de ser. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad como parte fundamental de una sociedad de poder tener una figura que más que la historia de un alcalde, le sirva a un alcalde, y más que también igual que le sirva a una ciudad, ¿no? Así es. Ahora bien, Héctor López Santillana mencionaba que él estaba pensando yendo a algunos perfiles. ¿Esto sería lo más adecuado o lo más adecuado sería elegir un perfil de acuerdo a una convocatoria que fuera abierta? Yo pienso que sería que tener que tener una buena convocatoria abierta para que no sea ni tampoco imposición de un partido, ni imposición de un grupo de personas. Más bien es, yo sé que el alcalde tiene que cuidar su figura, pero que también igual entienda que en un momento dado es importante que una sociedad pueda ser partícipe. Yo creo que una ciudad como la nuestra tiene una gran capacidad de tener gente muy pensante, gente que sí tiene interés en servir a una sociedad, y que no necesariamente tiene que configurarse de un partido político, sino realmente deba de ser una persona que tiene una claridad de cómo administrar una ciudad. Nosotros como empresarios en ocasiones lo que hacemos es eso. Hoy en el mundo, yo puedo decir, por ejemplo, de las grandes figuras disruptivas como puede ser Amazon, que empezó con libros, hoy es una figura que vende comercio electrónico, que vende libros, que vende servicios, que vende una serie de cosas, y puntualmente, ¿no? Porque además la persona que tiene que estar pendiente de todo ello debe ser de respuesta rápida para una sociedad. O sea, si yo me creo que en mi columna no está pasando un camión de la basura, el importante debe ser no el alcalde, sino quien está administrando la ciudad y decirle, ¿por qué no pasó? Pues tiene que pasar a la noche de la mañana y tú ya hiciste los residuos, o no se paraste, no hiciste, ¿no? Yo hice todo, ¿para qué dejo mi bolsa de basura? Ah, perfecto. Tiene que ser fundamentalmente disruptivo, no sea de inmediata respuesta, ¿no? ¿Y qué riesgos se podría correr en el caso de que el City Manager sea designado de manera directa por el alcalde Héctor López Santillena? ¿Se correría algún tipo de riesgo para el municipio o sería un proceso benéfico hasta cierto punto? Bueno, mire, lo que no debe ser es una sumisión, ¿no?, para empezar. Una sumisión a una determinada persona, porque estamos acostumbrados a ser sumisos y no creo que debamos ser sumisos, sino... Él tiene una responsabilidad de administrar la ciudad y el presidente municipal tiene otra obligación, que es que la ciudad sea mejor. Son dos cosas totalmente diferentes. El otro es el responsable, uno es el responsable de que todo funcione, si los caminos salen a tiempo. Usted nomás se imagina, es que en la actualidad, la gente se queja de la movilidad, queremos tener un cerro de tolerancia, pero no tenemos la infraestructura necesaria para estar cuidando cada uno de los tiempos. Usted le dice al alcalde, oye, oye, venía los tiempos de la salida de las unidades, oye, yo no puedo tener tan buen tiempo. Claro, para eso no tiene ni tiempo ni tiene por qué serlo. Tiene una gente que en un momento dado está ahí. Ahora, ¿cuál es el punto que el señor le va a decir, oye, espérame tantito? Aquí hay siete rutas o nueve rutas o diez rutas que no están cumpliendo con su objetivo. Dejan a la gente una hora y media para que llegue a su lugar de destino. ¿Sí? Y entonces él tendrá que estar ahí presionando que las cosas vayan dando de mejor manera. Y el alcalde tendrá otra función, ¿no? Entonces, estas labores tendrían que ser complementarias, pero sin sumisión de una figura hacia la otra. No, es que es al revés. Le está sirviendo a una ciudad. ¿Qué es lo que queremos que le sirva a una ciudad? O sea, no es sumisión de decir, oye, tú te hagas la responsabilidad. Si ya me dijiste cuáles son mis características, ¿qué tengo que hacer? Vigilar que las cosas se den a tiempo. Pues ese es el punto fundamental. Oye, pero no toques a Año y a NAC, no, no. Lo que tengo que hacer es que una ciudad funcione, ¿no? Desde el punto de vista del Observatorio Ciudadano de León, ¿ustedes han considerado o visto algunos perfiles o características que deba tener el City Manager en el municipio? Sí, ¿cómo no? Yo creo que ahí tienen ustedes con mucha claridad lo que es y lo que no es. Lo que es el City Manager no debe ser una persona arriba del alcalde ni del consejo, en este caso del Cabildo. Es una persona que es un administrador de ciudad. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Que le sirva, que no tenga que ver con una situación política, que además tenga conocimiento de todas las áreas que deba de manejarse. No es fácil, ¿eh? No es fácil encontrar funciones o personas. Algunos pensamos en determinadas personas, pero no es el perfil porque siempre estamos encaminados a pensar que deba de ser una persona que le corresponda a... Perdón, ahí... Perdón, ahí no lo escuché. Como que se perdió la comunicación. Sí, no, yo le comentaba más que nada que también es importante que en un momento no se tenga esa capacidad de entender lo que no es un City Manager. Un City Manager debe ser una persona responsable, pero para manejar una ciudad en todos los órdenes. No se confronta con la autoridad ni con el Cabildo. Es al revés a quien usted le delega, en cierta manera, la responsabilidad de administrar la ciudad en los servicios, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, entonces, de esta determinación del perfil para el City Manager y, bueno, también cruzar estas determinaciones que haga el alcalde con el Observatorio Ciudadano de León para conocer el punto de vista que ustedes tienen respecto a esta nueva figura. Sí, no, y además, digo, nuestro objetivo es siempre ser respetuoso, ¿no? O sea, respetamos a la autoridad, respetamos su manera de manejarse, pero también igual, pues que ellos también son parte de un, de un, ¿cómo se llama?, de un proceso y algunos dicen que alguien tiene que darle continuidad, en este caso, al proceso de gobernanza. O sea, un alcalde dura tres o seis años y lo que hemos tenido es que algunas veces un alcalde tira todo lo que el otro hizo, ¿no? Y es lo que no queremos, pienso, pienso que como ciudadano es que siga continuando una actividad gubernamental sin ningún problema, ¿no? Muy bien, pues agradezco mucho su colaboración, vamos a estar al pendiente de las determinaciones, pues como siempre, un gusto saludarlo. No, al contrario, Camila, gracias a su público, gracias a usted. Hasta luego. Gracias a usted, Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, dando su opinión sobre el City Manager en León.